El trabajo conjunto con la OIT y el Ministerio de Trabajo en forma articulada, junto a todo el Sistema Estadístico Nacional de El Salvador, a inicios del 2020, se inició un trabajo a conciencia en la formulación y el desarrollo del CIMED. Hoy puedo decirles que es uno de los proyectos de este tipo más exitosos que la OIT ha apoyado en el mundo. Y me congratulo que sea en El Salvador, un país al que siempre quiero y es de mi región. El trabajo conjunto, OIT, Ministerio del Trabajo, implicó un plan de capacitación y apoyo técnico que permitieron generar competencias nacionales dentro del Ministerio para asegurar la sostenibilidad del sistema. La tarea conjunta fue un éxito y se logró una muy buena articulación interinstitucional que aseguró el éxito de la tarea que hoy estamos presentando. El Salvador logró, con el liderazgo del Ministerio de Trabajo, cumplir con los requisitos técnicos que demanda la aplicación de la plataforma colaborativa que es internacional, que se llama DOTSTAT, que, como ustedes saben, es una plataforma de última generación que utilizan los mejores sistemas estadísticos. El punto A1 más de América Latina es el primero de Centroamérica en el uso de DOTSTAT. Y por eso el país logró cumplir todos los requisitos, una lista larga de requisitos que se requiere para utilizar DOTSTAT. El Ministerio de Trabajo así se posiciona ahora como el líder del análisis del mercado del trabajo nacional y asegura una gobernanza del sistema a través del CIMEN. Quiero reconocer la encomiable tarea efectuada y desde ya el trabajo ha posicionado a El Salvador como un referente de buenas prácticas que utilizaremos para compartir con otras regiones y otros países del mundo. Junto a Suiza, Reino Unido, Bélgica, Italia, Australia, Nueva Zelandia, Marruecos o Chile, El Salvador utilizará DOTSTAT como herramienta avanzada. Desde la OIT felicitamos realmente al Ministerio de Trabajo y agradecemos a todos los integrantes del Sistema Estadístico Nacional, en particular a la Digestic, quien trabajosamente releva en muchas encuestas y registros que alimentarán este sistema y a la cual yo quiero mucho también porque he trabajado con ellos en forma presencial muchas veces. Nosotros seguiremos siempre apoyando técnicamente cuando sea necesario y desde ya contamos y deseamos que esta herramienta como el CIMEN sea muy útil para las políticas en pos del trabajo decente de los salvadoreños, que es el objetivo último de todos nosotros. Muchas gracias y muchas felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!